Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, Taki-taki, rumba Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, Taki-taki, Taki-taki Quieres un besito o un naki, un desplota como el Saki-Saki Venden los motores Kawasaki, en la discoteca Jenny Llegaron los anonaki, no le pague El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, Taki-taki, Rumba He said he wanna touch it and tease it and squeeze it with my piggyback is hungry My nigga, you need to beat it if the text ain't freaky I don't wanna read it and just to let you know this kanani is undefeated Ayy, he said he really wanna see me more I said we should have a date where at the Lamborghini school I'm kinda scary, hard to beat, I'm like a wishy boy But I'm a boss bitch, who you gonna leave me for You hoes got no class, you bitches is broke still I be talking cash shit while I'm popping my girlfriend I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still But the love be so fake but the hate be so real El puri sobresale de mi traje Nos traje pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere pero se quiere comelo el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki rumba Whoa-oh-oh-oh It's just like Careful when you come through my way My body already know how to play But work it, keep it tight every day And I, I, I know you need a taste You know, ooh, I'm falling in love Give a little ooh-ooh, get it well done Dance on the move, make a girl when I run I keep moving till the sun come up Porque doy en the party I used to a fiesta, blow out your candles And have a siesta We can try pero no one can stop me What my tacky-taki wants, yeah, my tacky-taki girl Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki rumba Taki-taki, taki-taki rumba 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 Gracias.